El siguiente es un depósito para el almacenamiento del pito sanitario. En este caso, un depósito que podría estar instalado en el campo o para aquellos lugares donde el almacenamiento o la cantidad de productos sea menor. Un ingreso de aire que siempre tiene que estar ubicado en la parte de abajo, así que lo más bajo posible. Nosotros decimos por norma a partir de los 25 centímetros de altura. Y una salida de aire que tiene que estar en el punto más alto del depósito para permitir así que el aire frío fluya hacia el interior del depósito y sea removido hacia el exterior. Se exige que todo el piso deba ser impermeable. Debe poseer a su vez un sistema de conexión, un sistema de conexión de derrames que derive todo lo que se puede volcar acá adentro por accidente hacia una cámara externa, la cual estará por arriba del nivel del zócalo de la puerta. La única instalación eléctrica interna para la luminaria si va a ser comandado es de llaves de corte o de accionamiento que estarán instaladas en el exterior. El depósito contará con un tablero en puso interior. Podremos observar la presencia de un disuntor diferencial y una nave térmica todo conectado a un sistema de puesta a tierra o rabais.